¡Bájate! ¡Niño! 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 Oye, no, no cuenta ¡Uuu! ¡Arturo! No cuenta, es sin zapatos otra vez No chavo, ay carajo Así no chavo, ya me eché Qué corriente Ya pasé por aquí Nada me quería subir al botán Al tobogán, bueno ten, pluma de regalo Muchas gracias ¿Tú también quieres una pluma? ¡Uf! ¡Ya!